Una gran cantidad de carnet de identificación para los adultos mayores del municipio de Cholomeño fueron recepcionados este día en la oficina de la Asociación del Adulto Mayor. Estrella Sánchez, encargada de esta dependencia municipal, pide a la población que puedan reclamar su identificación de una forma ordenada en horas de oficina. Así es, bueno, desde esta, ahorita los estamos entregando por sectores, estamos trabajando por los diferentes cinco sectores que se está haciendo entrega y la verdad que la población ha venido a reclamar su carnet. ¿Y esto es lo importante? ¿Por qué esto les servirá de mucho a ellos en los centros comerciales? Es correcto. Esto cuenta con el descuento de la tercera edad, todos los derechos que hace corresponder, que les corresponden a los adultos mayores. Como Asociación del Adulto Mayor, ¿ustedes van a estar supervisando también todos los centros comerciales del municipio de Choloma Cortés que se haga cumplir esta ley? Es correcto. Vamos a estar bajo la supervisión de que a ellos se les haga el descuento, ¿verdad? Como tercera edad. Lo vamos a estar supervisando y también vamos a empezar ahorita con el censo de exceso económico, también para el bono de la tercera edad. Vamos a empezar a trabajar conjunto con los promotores. Y es que eso es lo importante. ¿Van a exigir ustedes a los propietarios de negocios que pongan también rótulos donde ellos también van a estar brindando este descuento? Sí, lo estamos ahorita trabajando. Una vez que ya lo tengamos trabajado, lo vamos a empezar a ejecutar. ¿De qué sectores están ustedes ya trabajando en esto? Bueno, estamos trabajando con el centro, sector sur, sector norte, merendón y los sector bajos. ¿Cuánto es el número de carnet que tienen hasta el momento? Hasta el momento tenemos alrededor como más de unos 5.000 carnes elaborados. ¿En este momento los están seleccionando? Estamos seleccionando y estamos haciendo entrega.